que aquí estamos la familia al esa mena pero también pero también celebrando el ser más apreciado felicidades para toda la madre del mundo felicidades para toda la madre del mundo y para la mamá no para mi mamá también en especial porque su mamá es buena mamá Muy buena, excelente. ¡Uepa! ¡Uepa, carajo! ¡Ah, pues ya sabe bailar, yo pensaba que no! ¡Eh, eh, 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 eh! Hola, Nana, un saludo a tu mamá. ¿Pero qué es tu mamá? ¿Qué pasa, Lea? ¿A tu abuela? Un saludo a tu mamá, a tu abuela. ¡Ay, mamá! ¡Preséntate! ¡Preséntate! ¿Cómo presente? ¡Claro! Es una película que vamos a hacer. ¡Oh! Mi nombre es Parabeli. Eh, quiero dedicar este día a mi mamá y a mi abuela. Muchas felicidades y muchas bendiciones. A tu hijita, a tu sobrina. No, no lo va a ser mi hija, no lo va a ser. ¡Mami, mira para acá, mamita! ¡Bala! ¡Bala! ¡Séjate a la cámara! ¡Séjate a la cámara! ¡Hapy morisdén! ¡Hapy morisdén! ¡Ahí está! ¡Rita! ¡Dígame! ¡Qué es lo que se pesca, Ruberki! ¡Qué hombre de la movie! ¡Pero quítese eso, para que la gente vea que se está riendo! ¡Si se queda con la cámara! ¡Bala, bendiga! ¡El hombre de la movie! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está celebrando! ¡Notro día de las madres con mi madre! ¡Por no estar riéndome para cuidarla a ella! ¡Pero de que la estamos pasando bien, estamos pasando bien! ¡Gracias, Ruberki! ¡Un saludo a todas las mamás! ¡Un saludo a todas las madres! ¡Que Dios me la bendiga! ¿Y la que está de dónde? ¡Llegó donde la dura! ¡Llegó donde la mujer! ¡Llegó donde la reina, la abeja reina! ¡Mamá! ¡Ok, María! ¡Mamá, que le digas que usted se siente! ¡Que cómo usted se siente! ¡Que gracias a todos por estar aquí! ¡Me siento muy bien! ¡Gracias al señor! ¡Y a todos mis hijos! ¡Gracias, señor! ¡Y a todos mis hijos! ¡Estoy aquí con mi cara tapada! ¡Porque es un bebé que hay que taparse la cara! ¡Pero tiene la nariz de tapada! ¡Pero tengo la nariz de tapada! ¡O que sea! ¡Está grabando! ¿Tú sabes lo que es, Ruber? ¡Hablamos más tarde, papi! ¡Mamá! ¡Eso para la caquera! ¡Para la marca! 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 ¡Sigue para acá! ¡Sigue para acá! ¡¿Qué tú quieres que te quiera? ¡Un saludo a Monimo! ¡Ni lo va a ver! ¡Está bien no va a ser público! ¡Un saludo a Mami! ¡Pero un saludo como? ¡Con besos, abrazos! ¡Con de todo! ¡Mami, te extraño! ¡Ella sabe, ella sabe! ¡No hay que decir nada! ¡Ella sabe! ¡Aquí estamos compartiendo en familia! ¡No me puedo reír! ¡Feliz Día de la Madre! ¡Feliz Día de la Madre! ¡Compartiendo con las mamuchulas! ¡Ven pasando a la duela! ¡Ven pasando a la duela! ¡Ven pasando a la duela! ¡Puede que pasamos a la película! ¡Ay, la verdad! ¡Muchachos! ¡José! ¡Ven pasando a la duela! Gracias al señor, compartiendo aquí hoy el Día de la Madre Dominicana. Aquí estamos. De casamiento social con José, nada más. Aquí estamos, ya, estén tranquilos, que para mí, para mí, ya ese coronavirus pasó. Ahí están tirando los campanazos. Es más mental. Ney, es pa allá o pa acá. Es más mental que otra cosa. Tenemos el alcohol para combatir el coronavirus. Tenemos el alcohol para combatir el coronavirus. Señora, yo estoy aquí, que soy del grupo. Para mí eso pasó. El que cree en Dios no teme tanto. El que cree en Dios no teme tanto en el coronavirus. Dios está protegiendo a nosotros. Nosotros somos gente de fe. Ahora nosotros somos una gente que podemos decir, ¡Gloria a Dios! Estamos en victoria. Y en mi corazón la grande es de Dios. ¿Usted sabe por qué yo creo en Dios y que no fue? Porque yo estuve con más de 70 gente que muere el virus. Y gracias a Dios no que se me pegó. Y anduve en la calle, anduve allí, no se me pegó nunca. Gracias a Dios. Estamos en la calle. ¡Ajantulila! Estamos en la calle. Estamos en la calle de mi trato de mi trato de mi trato de mi trato de mi trato. ¡Ajantulila! ¡Ajantulila! Nosotros en la calle de mi trato 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 de mi trato. vieron la película de la otra la última de santo dominguito es mortal aquí estamos en el parque de rita pasando un rato para el pueblo un saludo a su madrecita a todas las madres bendiciones ya esto tiene que quedar bien No, no, no. 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 Chalá, chalón. Chalá, chalón. Chalón, chalón. Chalón, chalón. Chalón, chalón. Aquí el judío acaba de decir que se sienta agradecido de que esta familia lo haya aceptado y que le brindaron una de sus hijas. ¿Cómo lo engañaron porque supuestamente lo casaron con uno y después le brindaron otra cuando llegó a la casa? Entonces, eso es cierto que puede mandar. No, no, no. ¡Suscríbete! A la mamá de aquí, a toda la mamá. Todos los días son de ella, la dominicana. Todos los días son de la madre. ¡Suscríbete! Está huérfano de mamá, ¿eh? ¿Ese está huérfano de mamá? Yo le di anoche, mamá. ¿Tú le diste una mamá, no, Chay? ¿Qué? ¿La mejor mamá tú le diste? La mejor mamá soy yo. Si tú tuvieras cinco mamás y Jimmy fuera soltero, fuera huérfano de mamá... ¡Ay, Dios mío! ¿Cuál mamá tú le diera? ¿La mejor mamá? ¡Ahí está la cervecita, mamá! Si tú te quieres ir por aquí. ¡Váidalo, comé! ¡Ya, gracias! ¡Para poner! ¡Qué bueno! ¿Se va a dejar de acabar? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quieren tragos? ¡Que buen tragos! muchas gracias es la cocina de la comida la cocina y esta defensa y ahí está el hielo del hielo que se enterraba y el hielo que se enterraba que era con la paja de arroz y hasta una semana duraba eso y la paja de arroz bueno voy a tus años de los vecinos aquí voy a seguir visitando el tari se van ustedes porque se van hola como tú estás mandarle un saludo a tu mamá la que te enseña los vídeos mañana en la noche lo voy a preparar ahorita no no pero un saludo a tu mamá dile algo hay felicidades a los días de la madre y cumpleaños a mamá y tú eres lo que no conozcan tú eres la hija de rita es la juventud es la juventud soy más inscrito de la antigua y está ahí yo todos los cacarones oh wow todos los estos los otros no no porque en la funeraria de mí me dijeron ese más chiquito de lo que parece hay que hacer además y y y y y y y y y ¿No se lo pueden pasar? ¿Por qué? ¿Cómo se va a jugar él? Sí, sí, no estoy. ¡El guante mío! ¡El guante mío! ¡El guante mío! ¡Va aquí! ¡Va aquí! ¡Va aquí! ¡Va aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! Quit going to open,... …tú vas a poner en el lego, la comida para pelear ... ...másolina tenga comida. Dime. ¿YCUstedes creen que yo también como casi nada? Mira, ¿cómo he visto la pata, aqui los persiguientes, las chiles, laаетía Podrata? ¿Ah Ty le esperaban. ¡Vamos allá él es ahí! ¡Vamos allá! ¡VIAS! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ay señora! ¡La mano! ¡Ay, Señora Ílis! ¡Qué emoción! ¡La mano! ¡Señora Ílis! ¡Oh, no, no! ¡¡Ay, señora que más! ¡La mano! ¡Vamos, vamos nomás! ¡La mano! ¡La mano! Un número como yo! ¡Ay, sí! ¡Ahí! ¡Cuándo te lo vamos a poner los 10 de mañana! ¡Chulio! y 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